Música Hola amigos, soy de Tucán Concierto, como todos los viernes, y el estándar del día de hoy es... Servicio de lavandería El huésped deja su ropa para ser lavada el día, mes y hora. La ropa es recogida durante el transcurso de la mañana y entregada en la habitación del huésped a las 7 pm del mismo día. La colaboradora entrega la ropa después de tocar la puerta para anunciarse, saluda al huésped y acto seguido coloca la ropa sobre la cama, luego sale despidiéndose amablemente. La ropa fue entregada doblada tal como el huésped lo solicita en la lista de lavandería. Y referente a este estándar, quiero mencionarles que mi experiencia ha sido aleccionadora y bastante satisfactoria. En la empresa, en este caso, yo hice mis pequeños plumajes y las posé en una bolsa para que el servicio de lavandería, con el servicio de camaristas, recogieran dicha ropa y la entregaran a las 7 de la tarde como está estipulado según el estándar. En el encuentro con la cabareza, tocó como debe de ser, tres veces con los nudillos de la mano en tres tandas y mencionando el departamento que acusaba la llamada. En el momento en que yo abro, el contacto visual fue permanente, la sonrisa constante y al abrir el paquete de ropa, esta estaba doblada como lo había solicitado. Entonces mi calificación es... Y nos vemos en el próximo programa de Chorriseando. ¡Sean felices! ¡Suscríbete!